Ay, estoy aquí tirado en la playa, no tengo casa, no tengo comida, no tengo nada, esto es un asco, de verdad, no puedo más, yo quiero tener mi casita con mi chimenea y con mis cosas, ay Dios mío, voy a ver si encuentro trabajo por la ciudad, eh, Raptor, hola, uy, quién eres tú, eres Rius, soy yo, soy Rius, ¿cómo que soy yo? ¿no me reconoces? Es que, es que, ¿sabes? Sin casa, sin trabajo, no te reconocí, no, no eres el Rius de siempre, yo soy el Raptor, el arquitecto, el famoso y poredoso arquitecto de la historia, ¿ves esos edificios? Sí, uno es mi baño, el otro es mi cocina, el otro edificio es mi... ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser así? A ver, Rius, Rius, ahí, ahí, yo soy celestial, Rius, eh, eh, está volando, ha volado, por un segundo Yo te voy a llevar por este camino, ¿quieres tener edificios? Quiero, quiero tener una casa, aunque sea Así que apuntas bajo, apuntas bajo, me gusta, me gusta, me gusta, sígueme por aquí, Rius Vamos primero a construirte tu, tu lugar de trabajo, tu generador de impresora de dinero, dale ahí, yo sé que A ver, le doy ¿Ves que tienes cero dólares? Sí Tranquilo, porque eso te da por correo, te voy a llegar al buzón que está de este lado Eh, aquí, aquí el verdad me llega, tengo, ya tengo cien dólares, me voy a comprar una Play Lo que tienes que hacer es invertirlo, todo lo que ganas se invierte y se reinvierte Tienes que comprar otro dropper que te quedará más dinero Y ahora me da más dinero, vale, ahora, vale, 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 vale Ahora te quiero que ganabas antes de lo duplica, ahora ya no vas a tener cien dólares, vas a tener doscientos, cuatrocientos, seiscientos y más Tengo setecientos dólares, ahora me puedo comprar un ordenador gaming Te falta un poquito más para poder comprarte el siguiente, lo que quieres, este, otro dropper más Otro dropper, vamos, vamos, ya lo tengo, ya lo tengo Y ahora tu dinero lo vas a triplicar Wow, vale, y ahora me vale el dropper cuatro mil, vale, ya sé lo que tengo que hacer Tengo que conseguir dinero para poder hacer muchos droppers de dinero y conseguir más dinero con el dinero Exactamente, veo que, veo, lo pillas Yo, Raptor, ¿por qué estás posando todo el rato? ¿Tú has visto lo guapo que soy? Agarra esos diez mil que ya comienza el momento de comenzar a construir tu casita ¿Mi casita? ¿Dónde? Tu casita, o sea, vamos a construir aquí ¿Ves ese terreno? Te lo he, este terreno me lo tienes que comprar a mí Que no, pues yo, yo te lo dejo a un precio, amigo Me tienes que, simplemente tienes que hacer que la gente que está viendo el vídeo se suscriba Ah, vale, la gente que está viendo el vídeo te tiene que suscribir para pagarte este terreno, ¿no? Exacto, y una vez que ya se han suscrito, ¿eh? Sí, se han suscrito, perfecto, ahora sí Da click aquí, mi querido amigo, pasa por ese tipo Comprar camino Comprar la entrada Y ahora ven para acá, no toques ninguna de esas, que esas son feas Comprar este aquí, el camino Compramos el camino Compramos camino Tengo que decorar todo esto, ¿no? Sí, decorar las luces Luces, qué bonito Comprar escaleras Comprar las paredes ¡Eh! 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 ¡Ya tengo casa! ¡Ya tengo casa! ¡Ya tengo casa! ¡Bien! No, Rios, tío, hazme caso Rios, tienes que primero también tener unas paredes Y cosas así, ¿sabes? Esto todavía no es casa ¡Oh, vale! Que puedo, que puedo comprar más cosas Exacto, y todo esto está comprado por la empresa Raptor Inc Entonces todos estos diseños te salen a un precio muy barato, muy cómodo y tal Oye, la verdad es que va a ser barato No tenemos que olvidarnos de que tenemos que seguir invirtiendo para generar más dinero Entonces vengan a recoger este 29.000 dinero que te han dado 29.000 dólares, madre mía, ahí puedo invertir en otro dropper Y si compro otro dropper y luego seguimos con tu casa Ven por acá ¡Ah, puedo comprar otro dropper más! Ah, bueno, está muy bien, lo has hecho perfecto Ahora tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 máquinas sin presión de dinero ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, la siguiente ya vale 40.000, la siguiente ya es muy cara, ¿eh? Vamos a construir más cosas, ¿qué puedo construir? Luces, luces No, 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 tontito Bueno, compra la valla, que la valla nunca sea mal Una valla para que no me... Caray, estamos, para que no me roben Exacto, exacto Ahora seguimos con tu casa, necesitas una ventana, amigo Compra ventanas ¡Eh! La puerta, muy bien, Riu ¡Ah! Y se abre la puerta, vale A ver, ábrate la puerta No querrás dormir en el suelo, exacto Pon suelo O pon una ventana también aquí, bonita Que quedaría muy guay ¡Y una alfombra! ¡Eh! Exacto Alfombra traído de osos del Himalaya ¿Os del Himalaya? Exacto Tú dirás, no hay osos del Himalaya Tranquilo, mi empresa los encuentra Comprar sofá ¡Tengo un sofá! Y esto es de hecho con piel de pingüino ¡No! ¡Pobres pingüinos! Vale, voy a comprar todo lo que pueda Voy a comprar todo lo que pueda A ver Compro plantitas Compro por aquí unas plantitas Y compro una pared Vale Una plantita más Otro, un teléfono Madre mía He decorado todo esto Raptor, tengo luces ¡Tengo luces en la casa! Eso se llama Chandelier Candelabro Y puedes cantar la canción de Ay, que ahora soy Bronte Chandelier Un punto que sirve para cantar Vale Y por aquí tienes para comprar Y ampliar más tu casa Ya, pero no me queda dinero Tengo que ir a recogerlo Pero no te olvides siempre de comprar Otro dropper Otra impresora de dinero Vale, claro Porque hay que seguir imprimiendo dineros Vale Aquí está el dropper Yo te puedo mostrar Un camino de dioses Un camino que Dios Ya empiezo otra vez Y es la compra de diamante Y compra de dropper de oro ¿Cómo? Compras esto El dinero que comerá A millones Y será increíble Vale, pues lo compro Lo voy a comprar 249 Robux Lo compro El de diamante Comprado ¡Eh! Ahí lo tengo ¿Tienes? El dropper gigante De hacer diamantes Y cada cierto tiempo Tira un diamante Y esto te da muchísimo dinero Mira ese diamante ¿Ves cómo es azulito? ¡Oh! ¡Hago el de oro! Ah, es el de oro Es el de oro Vale, vale Hago el de oro Y el de diamante Perfecto Ahí está Comprar Ahí estamos Lo compro Y ahora vamos a ver Cuánto dinero me está dando ¡Wow! ¡Tengo 76.000! Ven por aquí Ven por aquí Que puedes pagarte El mejorador Que te van a duplicar Todo el dinero Que vayas ganando Vale, vale, vale No, no Esto es una locura Esto es una locura Ahora sí que me merece la pena ¡Madre mía! Mira, mira, mira Tío 40.000 44.000 45.000 Gano un montón Un montón de dinero A la vez Vamos a seguir con tu casa Ven con tu casa Tenemos que seguir haciendo La gigantesca La mansión Vale, compro paredes Compro paredes Ahí estamos Compramos paredes Una ventanita por aquí Compro una alfombra Un sofá Sofá ¡Eh! Lámpara ¡Eh! Mesa ¡Madre mía! ¡Qué velocidad es la empresa de Raptor! ¡Un teléfono! Yo todo te lo traemos Planta Laptop Es el iTunes Se llama el iTunes ¡Pintura! iTunes ¿Cómo se llama? iTunes Se llama el teléfono iTunes Vale iTunes Una tabla ahí Otra tabla por aquí Vale, una vez Un altavoz Otro altavoz Una TV ¡Claro! Una TV ¡Mira la TV plana! ¡Miren en la nada! ¡Eh! ¡Se puede ver la tele! La aventura Del dinero La aventura del dinero Es mejor ser rico Que ser pobre Por lo que estoy viendo ¿Eh? Vale, lo que estoy viendo Es que se están quedando aquí Tus diamantes ¿Eh? ¿Cómo? ¡Eh! ¡Diamantes! ¡Avanzad! ¡Avanzad diamantes! ¿Cómo? No, van a ser tus diamantes No sé por qué Se ha bugeado Pero bueno Tienes aquí ¡300.000 dólares! ¡What! ¡Madre mía! ¡Qué bien! Vale, vale, vale Y aquí puedes también pillarte Otro dropper Más dinero Eso ya déjale Vamos por acá ¡Segue construyendo tu casa! Vale, vamos Tienes que ganar más dinero Y ahora por aquí Compra una mesa Una mesa Estaría guapísimo También una planta moderna Otra pintura Compra una puerta Exacto Y abre esa puerta Porque aquí vamos a construir El baño Esta va a ser la zona del baño ¿Esto va a ser el baño? Exacto Este va a ser tu baño Yo te la abro Tranquilo la puerta A ver, alfombra Yo la sé Compra alfombra Un estante de baño También Y una lavamanos Un espejo Una planta Una papelera Un aseo Un aseo Un aseo Un aseo Toallas Más toallas Y una planta Para que huela bien Y luz Y una baldosa de mármol ¡Eh! ¡Uy! ¿Y esa alfombra de qué está hecha? La alfombra está hecha de elefante De ele... De elefante Y ahora mira, el espejo Te puedes ver que estás guapísimo Bueno, tú no Pero yo al menos estoy guapísimo ¡Qué! No digas esas cosas Vale, ¿qué tengo que hacer más? Comprar planta Aquí, por aquí Esto va a ser tu habitación ¿Qué te parece? Yo veo una habitación bastante buena ¿Una habitación esto? Va a ser tu habitación ¿Qué te parece? Me gusta Aquí compra la alfombra Compra todo esto Compra la alfombra Compra la silla también Una silla para que puedas leer en la tarde Y tal Y me dejas a mí también leer y tal Vale, tú te puedes sentar a leer Mientras yo voy construyendo la habitación ¡Eh! ¡Mi camita! Ya no vas a dormir en la arena, Ryus Nunca vas a dormir en la arena Nunca vas a dormir en la arena Estaba súper incómodo Vale, vale Que lo compro todo Vale, Raptor Me he quedado sin dinero Tengo que ir a coger más Pilla, pilla Que yo he estado aquí Moviendo cosas de depresión Y ahora tienes casi 500.000 Casi medio de 100.000 ¡Madre mía! ¡Compra otro del offer! Pero es que invierte Obviamente tienes que invertir Uno más, amigo Uno más Y ahí te vas a seguir construyendo ¡Vete a construir más! Pero si me he quedado con 40.000 dólares No tengo para construir más Bueno, pero tranquilo Porque quieres 100.000 Aquí tienes ya 100.000 No tengo para construir más Vale, perfecto Raptor Pues estoy haciendo el garaje Para poner un coche ¿Qué te parece? No sé si me gusta Me gusta Veo que estás pillando el mundo De los bienes raíces Y de la colección de autos Me encanta Me encanta Pronto vas a tener un edificio como yo ¿Un edificio entero? Es una locura eso, eh Sí, lo más probable es que no Porque yo soy increíble Y tú no Pero bueno Yo también soy increíble Pero nunca te estabas viviendo en arena Hasta que te ayude, eh Ya bueno, pero ahora también soy increíble Como tú Tengo una casa súper cheta Cómprate tu primer caso Cómprate un sedán Tenemos que comenzar ¡Voy a decir, mira! Tengo un coche ¡Qué guapo está! ¡Qué guapo está! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! Ahí está Venga, hasta el barrator ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Chaval! ¡Con el coche! ¡A tope de velocidad! ¡Uh! Vale, vale, vale Rato, ya voy a seguir construyendo Tranquilo, no te pongas nervioso Estoy aparcando el coche Ahí estamos Oye, aquí pone Comprar súper coche ¿Me compro un súper coche? Vamos a comprar un súper coche Que sería un Lamborghini A ver, quiero probarlo A ver, reaparecer tu coche ¡Wow! ¡Ostros, chaval! ¡Súbete conmigo, Rato! ¡Que nos vamos! ¡Ostros! No, la playa, no, la playa No, que lo último ¡Mira, mira, mira! ¡Me lo ha ido a pillar esto! ¡Uh! Es rápido, es rápido No llega a la velocidad De mi... De mi Tesla Model 6 Pero bueno Pero es que tú eres muy rico, Rato Que es que no compares ¡Yujuuu! ¡Raptor, mira lo que tengo! ¡Uh! ¡Un trampolín! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Ostras, chaval! Y una piscina ¿Te gusta mi piscina? Ah, bueno Yo me compré todo el mar Atlántico Pero no pasa nada Está guay Está guay ¡Joder, Rato! Me dejas mal siempre Tú tienes todo mejor que yo No, 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 no Pero a ver ¿Cómo quieres un estudiante superar a su maestro? ¡Ja! ¡Hombre! Los estudiantes solemos superar al maestro Te falta mucho Pequeño centramonte Oye, Raptor ¿Tú me darías un pequeño préstamo Para comprar más cosas? ¿Un préstamo? Un préstamo de dinero, sí Muy bien Te podría dar Un 10% de todo mi dinero ¿Un 10%? Para que termines a ser toda tu casa Vale, vale, vale Muchas gracias, Raptor Venga, pues vamos a hacerlo ¡Ostras, Raptor! Tengo un billón de dólares Muchas gracias por darme el dinero, Raptor No te preocupes Es lo que utilizo para pagar usualmente mi parking Pero ven para acá ¡Termina la casa! ¡Vamos a terminarla toda! ¡Vamos a terminarla! ¿Me ayudas? Por supuesto Aquí decoraciones, flores Un poco aquí Dos arbustos Y aquí también un árbol de palmas Las palmas siempre representan libertad financiera Raptor, tengo una idea Ahora que tengo un billón de dólares Voy a hacer una cosa Quiero que me construyan la casa a alguien No la quiero hacer yo Quiero que me la construyan Para así luego verla y sorprenderme Perfecto, tranquilo Yo te llamo a la gente encargada Que construye muchas cosas ¡Listo! Ya vienen todos en marcha, Rius Están viniendo de los edificios Muchas gracias, Raptor Seis meses después Muy bien, Rius Cierra los ojos Y ven caminando hacia adelante Que están listas La casa de mirada ¡Ábrelos ya! ¡Mira la casa! ¡Oh! ¡Oh, que chulada! Esto es una mansión, Rius Ahora entramos por aquí, Rius Y ya podemos ver todo lo que habíamos ya previamente construido Hemos hecho simplemente ampliaciones Hemos hecho pues zonas de barbecube La piscina ha quedado más increíble Luego subimos arriba y tenemos pues un siguiente piso Donde puedes tener invitados Un salón principal Aquí es donde yo voy a venir cada vez que te venga a visitar y tal ¡Ajá! Por acá tenemos una zona donde tú vas a poder hacer tus vídeos de YouTube ¡Uh, qué guay! Por acá en cambio tenemos otro, 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 otro dormitorio principal Que aquí puedes estar tú si quieres o si no puedes dormir en el sofá como quieras Pues te haga más cómodo Aquí una tranquila salita de recepción Donde podemos pues leer y estudiar Y por aquí pues tenemos la sala de invitados de tu padre Por ejemplo, si quieres que tu papá haga tu mamá de brindad Pues aquí lo tienes ¡Ah, vale! Televisión ultra plasma Carísima, lo más caro de la casa es la televisión ¡Ah, vale! Y por último pues Que por último si blendemos Puesto muchas palmas Como dice, hay palmas por todo lado Porque las palmas significa Pita ¡Eh! Pero aquí se han dejado algo por construir, ¿eh? Bueno, eso es porque ya Se te había acabado un poco el dinero y tal Ah, bueno, bueno Pues lo termino yo y ya está Pues nada Si a la gente le ha gustado mi casa Y quiere ver más vídeos como este Que dejen un pedazo de like Y que se suscriban, ¿verdad, raptor? ¡Suscríbete! ¿Qué esperas? Pues bueno No estoy aquí esperando que se suscriban Sí, desde aquí esperaremos a que se suscriban Pues nada Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao, bacalao! ¡Adiós! ¡Suscríbete!